Un saludo muy especial para todos, soy Nicolás Valero, me alegra verlos de nuevo en este subsegmento Sabías que? El día de hoy hablaremos sobre la Asamblea Diocesana de Pastoral, quédense con nosotros. Sabías que la Asamblea Diocesana es un encuentro donde se pone de manifiesto la misma iglesia, una reunión de toda la comunidad en la que se vive el misterio de la fe. Sabías que la Diócesis de Armenia se prepara para realizar la Asamblea Diocesana, la cual se divide en tres momentos, parroquial, vicarial y diocesana. Comencemos con la Asamblea Parroquial. Sabías que la Asamblea Parroquial es una reunión de todos los agentes de pastoral de una parroquia con su respectivo párroco, en el cual se reúnen para analizar las necesidades y las exigencias evangelizadoras para el próximo periodo. La Diócesis de Armenia sostuvo su Asamblea Parroquial el pasado 6 de noviembre, en donde se analizaron y se plantearon desafíos profundos sobre la evangelización y la pastoral. Sabías que el segundo momento es la Asamblea Vicarial, la cual se llevará a cabo este sábado 13 de noviembre, en donde las distintas vicarías se reunirán para analizar los 10 núcleos temáticos sobre el documento preparatorio para el sínodo, las diferentes columnas de la evangelización, entre otros temas. Sabías que este año la Asamblea Diosesana tiene como tema central el encuentro, la escucha y el discernimiento en marcha hacia la sinodalidad. Este gran encuentro que reunirá a nuestra familia Diosesana se efectuará el día 20 de noviembre. Son demasiados los desafíos que nos plantea el mundo y la Iglesia debe seguir sin desfallecer anunciando la buena novedad de la salvación y más aún en nuestra diócesis misionera evangelizada y evangelizadora. De manera muy especial te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales y así puedas estar al día con este hermoso proceso de la Asamblea Diosesana. Soy Nicolás Valero y espero acompañarte pronto en una nueva misión de Sabías que.